Todas las cargas de los hinchas de Godoy Cruz en la previa para sus pares de Independiente Riva, David Mendoza, a la cancha Tigre con la arenga de Patito Galmarini, el matador necesita ganar para escaparla de los puestos de descenso y también para quedar como temporario puntero, buen recibimiento para Godoy Cruz, el vasco de Roba Rena con su camisa blanca, confundía el juez de línea, por eso se tiene que poner una pechera que arruina el look del entrenador de Tigre, la primera del partido es para el Tomba, la media vuelta va a ser de Castillón, el remate se va por sobre el travesaño, pero escuchen a Javier García. ¡Encima! ¡Encima, gente! Encima, encima de ese, le dice a sus defensores, tomar a Natito Ramírez a los 14, Tigre, que no había hecho demasiado, encuentra esto, gran pase de Pío, la baja al medio Patito Galmarini, y el Chino Luna de cabeza marca el primer tanto del partido, gol de Tigre, lo festeja el vasco de Roba Rena, aprovecha para darle algunas indicaciones a sus jugadores que se mostraban muy despiertos, lateral rápido de Cachete Morales, gran pase de Pío, perfecto lo de Patito Galmarini que la baja al medio, el gol de Chino Luna para poner en ventaja a Tigre, que baila de alegría en el festejo. ¿Cierto? Que Patito Galmarini, muy lúcido para bajarla al medio, choca con Ariel Rojas, cae al piso, y cuando se levanta lo primero que hace es preguntarle a su compañero Lema, ¿Quién fue? ¿Quién fue? Sí, el Patito parecía que buscaba revancha, el que ha sido un duro golpe, es el Chino Luna de parte de Jorge Turbelo, intenta reanimarlo al Chino, una imagen que va a traer consecuencias, acuérdense, Godoy Cruz puede quedar en desventaja, empieza a jugar, taco de cabrera para Diego Villar, buen amago, Tepine, tapa García, no puede casi yo primero, ahora sí, no, Lema saca sobre la línea, y se salva Tigre, Godoy Cruz, estaba cerca de la igualdad, a los 36, centro, cabezazo de Tito Ramírez, la pelota se va cerca, el palo defendido por Javier García, decíamos que la imagen del Chino Luna, le va a traer consecuencias, sí, cuando se iba el entretiempo, el cóctel nefasto, entra el golpe en la panza, el intento de reanimación, el agua que tomó, y el agotamiento, hacen que, el goleador de Tigre, lance con todo, pobre Chino Luna, tan fuerte fue, lo que sufrió el número 7, del equipo de Arroba Arena, que no pudo salir a jugar el complemento, en su lugar, ingresó el ex jugador de Lanús, Leandro Díaz, la segunda parte, arranca con poco fútbol, sin embargo, todo cambia cuando, la pelota pasa por los pies, Román Martínez, comete un taco en la mitad de la cancha, para limpiar el panorama, y después se va a hacer eje, gran maniobra colectiva de Tigre, toca para Pío, va en busca de la devolución al vacío, llega por izquierda, levanta la cabeza, va a meter el centro al medio, Ibañez no puede contener, parece que la jugada se diluye, pero Leandro Díaz tiene el gol, la media vuelta de la ex de Lanús, es bloqueada, lo libre para Godoy Cruz, Ariel Rojas se hace el distraído, llama Castillo, pero sí, todo era una maniobra de distracción, para que pateara Tito Ramírez, la jugada no salía demasiado bien, los 19, centro al segundo palo, cabezazo de Tito Ramírez, gol, no, tremenda reacción, Javier García, que con la mano cambiada, termina sacando la pelota al córner, salva el arco de Tigre, con una tapada espectacular, el ex arquero de Boca, eso espera ahora Javier García, sí, porque Godoy Cruz hace rápido, el córner, centro de área, cabezazo de Olmedo, otra vez Javier García, de manera espectacular, esta vez ha sudado por el palo, quitan el gol a Olmedo, que se agarra la cabeza, esta es la gran atajada de Javier García, que permite que Tigre siga ganando por 1 a 0, sigue el equipo de Roba Renas, que solo encontraba alivio, cuando la pelota, llegaba a la suela de Román Martínez, que la pisaba y ganaba una falta, ese tiro libre, cabecea Echeverría, la pelota sale cerca, el palo defendido por Ibáñez, el partido va a cambiar a los 37 minutos, en esta jugada, Pesotas cobra falta de bota, que la sigue y traba con Olmedo, que queda lesionado, el árbitro, lo hace al costado para expulsar a Juan Pablo Pompido, el hijo de Neri, y ayudante del entrenador de Godoy Cruz, sin embargo en la cancha, había muchos empujones, Tito Ramírez sobre la izquierda de su pantalla, se la agarra con Echeverría, ahí empujones, y algún manotazo entre el goleador de Godoy Cruz, y el defensor del Tigre, lo cierto es que el árbitro, mostró la tarjeta roja a Tito Ramírez y Echeverría, que justamente volvía de una suspensión, pero por 5 amarillas, a los 41, llega esta jugada, Caño de Leandro Díaz contra Sigal, y traba y gana el ex Lanús, que encara y se va mano a mano contra Ibáñez, está frente al arquero y no se nubla, amaga con la pierna derecha, sale para su izquierda, define con el arco libre, y marca el 2 a 0 para Tigre, que sentencia el partido, la bronca que tenía Neri Pumpido, era inocultable, insultos para todos lados del entrenador de Godoy Cruz, su equipo perdía 2 a 0 ante Tigre, así festejaba el matador, después de la gran jugada de Leandro Díaz, que metía Caño, que ganaba trabando a Curbelo, encaraba a Ibáñez, y lejos de nublarse frente al arquero, mete un lindo amague, nublando a Ronaldo, y después define con la zurda, con el arco libre, para que Tigre consiga una victoria clave, que lo obteja como uno de los punteros temporarios, y hace delirar a todos sus fieles. Tuvo de todo el gol, trabaste, Caño, y definición a lo, ¿como quién definiste? No, no, a los días, a los días, no, no, la verdad que siempre lo hago. Vamos, dale, ¿quién definía así? ¿Qué jugador definía así? No, no, no sé. ¿Te suena un tal Ronaldo? No, no, ojalá sea la mitad que sea Ronaldo, pero no, no, definí como sé, la hice un poco larga, pero llegué a lo justo, porque me tiré un poquito, pero llegué a lo justo. Cuando te comes el planchazo en el primer tiempo, en un momento se avisa a buscar a preguntar quién te había pegado. No, no, pero quería saber. ¿Fue quién fue? ¿Pero por qué quería saber? Porque, ¿por qué no me pidió disculpas? Le iba a preguntar. ¿O le quería devolver? No, no, ya cambié, soy otro, aún no me amonestaron en lo que va el torneo, no hice fule, no, cambié, cambié. ¿Señorí? Soy un señorí inglés. Chino, vomitó en el entretiempo, ¿qué pasó? ¿Se escapó anoche la concentración? Hicimos la historia medio chica, dejó un olor ahí adentro, pero bueno, desarabla, así que nada. Pero bueno, nos ayudó mucho en el primer tiempo y estamos contentos por eso. Chino, me dijo Javi García que dejaste una barata terrible en el vestuario. Sí, hijo de puta. Sí, sí, estuve vomitando, vomitando nada más. ¿Escapaste a anoche la concentración? ¿Estuviste javiando? ¿Qué hiciste? No, ojalá, llegué mal ayer del viaje y no sé, no sé, hoy terminé el primer tiempo y se me vino todo, pero me dolía el cuerpo, tenía fiebre. Usted saca el puesto del próximo partido, a ver si yo me equivoco algún día y meto el gol.